En el día de hoy vamos a estar analizando un suscriptor que tiene 100 horas en Counter Strike 2 Se llama Itachi Siendo tan nuevo, con 100 horitas Es curioso que se pongan a jugar a overpass Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Todo lo que voy a decir antes de arrancar este video Que recuerden que tenemos esta de... Ay, ¿qué le pasó? Recuerden que tenemos esta de... Y esta acá... Ok El counter anda bien, por suerte Bueno Esta de... Y esta acá en sorteo Gratuitos para todo el mundo Tenemos un sorteo de... Keydrogue en el canal que creé hace dos días Ya somos 14 personas de 200 De 424 dólares para los depositantes, ¿ok? Si quieren y se lo pueden permitir Pueden depositar 10 dólares con mi código en Keydrop LeónMed con doble T Y una vez hecho esto Le van a dar en unirse al sorteo con el link que tiene en la descripción Les va a aparecer esto Van a venir, van a depositar O si ya depositaron en los últimos 30 días con mi código 10 dólares Le van a dar unirse al sorteo aquí Y ya van a estar viendo que su imagen va a aparecer en esta listita Sabiendo que están participando Como pueden ver hay 3 skins O sea que es una skin por cada ganador Son 400 dólares en sorteo Con una skin por cada ganador Así que nada Muchísima suerte a todos Y por último Pero no menos importante Ahora sí Por primera vez en el canal Estamos haciendo una rifa de unas skins Que el número vale 2 dólares Con 100 números Pudiendo comprar más de uno por persona En mi Instagram LeónMed con triple T Tienen toda la información Aquello que les interese participar de esto La publicé ayer Y ya tengo demasiados números vendidos Así que si quieren participar Corriendo a comprar numeritos Y escribirme por Instagram O disco para comprar Ahí van a tener todo detallado Para poder participar de esta hermosura también Esta es la primera vez que lo hacemos Si funciona lo iremos haciendo con cada vez más El kill más lindas Y todo apuntaría a que sí Porque mucha gente se ha copado con esto Ok Ahora sí Preparen sus matecito Y vamos a ver con qué nos encontramos También recuerden que si quieren ser analizados ustedes Tienen que mandarme sus demos En la descripción de este video Tienen todos los sorteos Tienen todo lo antes mencionado También tienen el cómo mandarme sus demos Y tranquilos Que no voy a ser tan malo Ok Yo le meto un poquito de humor a todo Y a la vez trato de ayudarlo un poquito Además de que todas las noches en mis directos Tanto de YouTube como de Kik Actualmente Que estamos haciendo multiplataforma Me ayudaron a sacar un montón En dos días sacamos el afiliado de Kik Nada más a ver Es una locura en serio Así que nada Vamos a ver Que empezamos Bueno Primera cosita Que estamos viendo Vamos a arrancar a Tiene una cosa a favor de él Que tiene una mira configurada al menos Ok Con 100 horas la gente no suele hacer esto Es lo único que estoy viendo así de entrada Lo otro malo que vi acá Que se abrió caminando por acá a fondo Estamos jugando en un hilo bajo igualmente No creo que le pongan un head Porque mirá Por ejemplo More Que es quien le está piqueando También debe tener muy poquitas horas De hecho era un brasilero Que tiene el propio privado No le puedo ver Pero A ver Entre antes arrancamos a Pulir los errores Antes arrancamos Ok A mejorarlos Bien Me van a comer por fondo los tetes Por acá vamos a ver que no va a haber mucha acción De hecho me voy a Auto SX Si quieren saber Que es lo que acabo de aplicar acá Con todo esto Es de mis FG Que lo tienen En el último Ante último Porque van a estar viendo este video En el ante último video Que saqué en el canal Van a tener toda la información De mis FG Si son muy nuevos En counter Les recomiendo mirar eso Opa Itachi tiene skin también Ok Me gusta Vemos que en esta ronda Tampoco va a hacer mucho daño Bueno Pero yo cuando hace un recoil No le doy mucha importancia Porque Todavía no empieza la acción Vamos a dejarlo calentar Dos o tres ronditas Ok No entiendo Por qué Linda P50 Y linda AK Por cierto Bueno se queda Holdeando un poquito por atrás Y no mucho más La verdad La verdad que queda Un poquito de cebo Un poquito Como lo diríamos En el mundo de contra A ver Yo sé que lo están pensando Lo están pensando Un poquito trolling Itachi Estás en un site Completamente Contrario A lo que están Tus compañeros Ok Ahí tenés que estar Un poco más Con el team Lo de lurkear la kill Te lo tomaste muy en serio También Cuesta la bajada De la escalera Bro Ok Los reflejos Son un poquito bajos Es normal Tiene señorita Algo que no me detalló Si estaba jugando Con premades o no O si tiene Experiencia en algún Otro tipo De juego Shooter Cosa que no creo Porque si tiene Estos reflejos Y demás Quiere decir que No ha sido un jugador De shooter Antes de esto Tampoco me detalló Que rango es La verdad que Bastante Pobre La información Que me dio la demo Al enviarme la demo Disculpen Ustedes saben que Se hace un 4k Esta chica Con su simpleza De juego Se hace un 4k Che Me gala un poco La cabeza El día de la madre Son las 10 de la mañana Después tengo que irme A comer Con mi viejo Y espero que Ustedes estén pasando También un hermoso día O lo hayan pasado Para cuando vean Este video en realidad Con su vieja Ahí lo estás Escuchando Ok Bueno Vemos que Lame Es mejor que Su sonido Por ejemplo Hay Una pequeña Corrección Que te voy a hacer Estás disparando Muy estático Ok Tipo Como que Estás muy Abierto De hecho Vamos a pausar Este un segundo Vámonos De nuevo Por acá Fíjate que Estás parado Acá Sin ningún Tipo de cobertura Está bien Que ya El tiempo Se había finiquitado Y te has parado Acá Tipo No tenías Ni esto Cerca De último Parate acá atrás Y te vas agachando Ay no me puedo agachar Porque tiene la demo Que te vas agachando Para cubrirte Con algo Y nada Jugar un poquito más Con más seguridad Porque si no Se complica un poquini Bro Bien Vemos que va a ir Para parque Y no entiendo Por qué empieza A holdear desde acá Voy a ponerle Los rayos Vemos que no le va a estar Adelantando nadie por ahí Vemos que sus team Mueren Ahí en mano De una escopeta Ahí de la U Que tienen ahí A la derecha Creo que es a quien Va a hacer la baja Acá Itachi Queda solo Y va a hacerla aquí Y le va a morir Ok Se va a levantar ahí Bueno tiene Ey Curiosamente Hace un poquito Curiosamente Hace bien el recoil Dentro de todo Curiosamente El recoil No es tan malo Ahora de hecho Le vamos a mirar El SSGO stat Ya saben que en eso Acostumbramos más o menos En todas las demos Hay veces que Yo las miro siempre Pero hay veces que lo pongo Hay veces que no Porque nada Hay muchas veces Que no tienen relevancia Ahí deberías estar escuchando Que rugeó Abrió la puerta incluso Se escucha clarito Vas a estar campeando Sip Vas a lograr Abriarte ese kill Y vas a ver Bueno De hecho acá Ya vas a tirar un smoke No está mal tirado Así es que van a subir Estás gustando mucho El shift bro Deberías de soltar Un poquitito más El shift Ahí lo estás escuchando Y te va a matar Volando con esa P90 Ok Tenés bajo los reflejos Si se mata El otro tirándose Locuritas ¿Eh? Vemos por acá Opa Tiene una de acá Pre-stream también Eh Tiene buenas Bro En este mapa En este mapa ¿Vos sabías que si Acá Vos sabías que si te tirás Sobre esta madera No te sacas vida ¿No? Porque el personaje desliza Digo para no sacarte vida Bro Todas las veces Te sacas vida Ok Tiene los reflejos Un poco Bajo El aim Increíblemente No es tan malo No sé si practicará Lo puedo dejar En la cajita de comentario Pero Increíblemente Tu recoil No es tan malo Y tu aim tampoco O sea para alguien De 100 horas Eh Me esperaría algo peor Si te sirve de consuelo Lo que si Estás abusando mucho Del Del shift bro Deberías aflojarle Un poquitito al shift Hay momentos Porque por ejemplo Mirá Por ejemplo Ahora Tu compañero tras tuyo Viene corriendo Como si fuera un caballo De carrera ¿Ok? No sirve de nada Que vos ahora mismo Estés tocando el shift Pero de nada ¿Por qué? Porque tu sigilo No existe Porque ya hizo ruido Tu compañero La vecina Bueno empezó a shistear Pero cuando ya los escucharon Está bien Estamos en un rango bajo Donde la gente no tiene Bueno auriculares Nada por el estilo Y los CT no se enteran De nada Pero bueno Un rango más alto Va a pasar Falta obviamente Obviamente el tema De los AD Inexistente Así que te recomiendo Mucho mirarte El video de movilidad Ese video te va a hacer Subir por lo menos 5 rangos Así que te lo Recomiendo muchísimo De hecho Te estaré dejando La miniatura por acá No link en la descripción Porque ya la descripción Está bastante cargada De link Pero bueno El video de movilidad Te recomiendo mirártelo Y el video Si sos nuevo o demás También También te estaré mostrando El miniatura por acá Que es mi Anteultimo video Después de este Porque te va a ayudar Mucho con la Más que nada Configurar bien tu content Y entender un montón de cosas Seguramente El pulsor de corrección De mouse Del puntero También lo tenés habilitado Y demás Que son cosas que Van a apoyarte Ok Acá la vez que tu comerá Estás plantando Yo no hacía falta Comer a este CT Te quedabas en camisito Haciendo unos pequeños AD Para sacar información Ok Lo que si creo también Es que buen momento Para ir con el sponsor De este canal Estás buscando una página Rápida, segura Y a las mejores comisiones Donde vender tus skins Skinflow es la página indicada Entras, te logueas Pones tu trade URL Seleccionas la skin Que quieres vender Y seleccionas el método de pago También tiene un apartado Donde vas a poder comprar skins Agregando un balance Mediante skin O mediante dinero O también puedes meter Skin vieja Y sacar skins nuevas En la descripción Se van a encontrar Con dos links Uno donde enseño Como usar la página Para vender de forma segura Y otro con mi link De referido Donde van a tener Una pequeña bonificación Extra por vender Otra vez Se vuelve a sacar vida Estás repitiendo mucho De la jugada Brother Te estás Si te sacas esa vida Ya constantemente Es muy poca vida Pero Esa vida muchas veces Es la que te salva De perder una ronda Ok Y te la estás sacando Toda la ronda Evitando tranquilamente Pudiéndotela sacar Eh bueno Obviamente Usas demasiado el shift Innecesariamente Tus compañeros están cagando A tiro por todos lados Y vos seguís shisteando Tus compañeros Ya pasaron el humo Hicieron baja Y todo Y vos seguís shisteando En esta zona Sin ningún sentido Tenés que aflojarle el shift Sácatelo del teclado No sé Pero estás baiteando Demasiado Pero demasiado Otra vez Estás holdeando por acá Sin ningún sentido La mira muy despegada Del borde Donde tenés que hacer el prime La mira siempre va más pegada Hacia las paredes Donde te vas a abrir La mira está un poquito baja También Fijate que La cabeza del personaje Debería estar Ahí ¿Verdad dónde va la mira? Y la cabeza va a estar por acá arriba ¿Ok? La mira tenés que levantarla más Eso prácticalo Porque desde ya Te vas a complicar la vida La mira la verdad que al menos La tiene configurada Como ya dijimos un poquito más al principio Lo escuchaste de atrás No deberías de sacarle la mira Vas a morir por ese No No entiendo Es como que estás jugando un poquito Como que no te enterás de nada ¿Ok bro? Porque Queda uno solo vivo Lo escuchaste Y te pones a mirar hacia acá abajo Sin ningún sentido ¿Ok? Sabía que te ibas a comer por acá arriba Porque lo escuchaste Esto va a explicar un poquito más todo Igual Tiene 6 partidas jugadas Con esta cuenta chicos Es la primera vez que toca Un juego shoot Como les digo El CSGO no lo jugó Tiene cuenta solamente del CS2 Y es plata 1 En 2-2 Con 2 wins No hay mucho CSGO stat Que analizar acá Con 6 partidas ¿Ok? No Y tiene 100 horitas No tiene sentido Creo yo Reprocharle ni criticarle nada Solamente quería saber un poquito Esta historia del show Primera vez que se tira Sin sacarse de vida ¿Qué logro? Méralo ¿Viste que hay caído sobre la madera? Sin querer Se tiró un poquito hacia atrás Y evitó de sacarse de vida Pero sin querer Las de Leon Porque lo tenga que hacer Ahí, mirá Mirá ¿Por qué te abrís así Holdeando, bro? Mirá Mirá cómo se abrís holdeando Mirá, mirá, mirá Bro, acá no te abrís holdeando Y no te abrís en el mismo ángulo Hacete boom Y te abrís un poco más O lo que sea Porque te van a matar O sea, vas a matar a uno acá Porque son malos realmente Pero Y más Estoy seguro que se abrís holdeando acá Mirá Y lo va a matar Porque no sé El otro no va a tener reflejo O este lo va a tocar mucho Y vos lo vas a rematar No es que se abrís holdeando Soltá el shift Hermano Sacátelo del teclado Porque en serio Es muy estresante Y ahí Sabías que había dos En teoría Y te das la espalda O sea Como que estás jugando En otra galaxia Bro No te estás entrando En la partida Acá tenés que hacer esto Ok Sacan información Y ahí te volvés a abrir Y lo matás En otro caso Ponle que el AD Ahora es muy nuevo para vos Ya saben que mi función acá Es corregirlo Como debería hacerlo Bien El AD quizás Algo muy nuevo para él Pero si lo va poniendo en práctica Viéndose el video de movilidad Que le recomendé Y demás Va a ir mejorándola Pero Mínimo Que no se me abra con el shift Mínimo Ok Con el shift no Porque sos Te ve mucho ante el CT Porque tiene el pixel Y nada Ok Vas a ser Presa fácil Para un head Y ahí ya te faldió el otro Que no lo habías No sé Porque no le diste bola Viene uno por atrás Lo escucha Pero todo el rato Hace kill De lurker O Biteando a su team Ok No son kills Buenas Por así decirlo Ok Es que hermano No suelta el shift Es increíble Una paciencia Para jugar El jugador Prende Con la mayor paciencia Que Que bueno A ver cuando viene el shift Por acá empieza el shift Mirá Ahí empieza el shift Muchacho Empieza la función del shift Lo chistoso Que lo va a matar igual Eso es lo más lindo O sea Vieron que O sea Su puntería Swank No es mala No es mala Para nada mala Eso es lo más curioso De todo No suelta el shift Es un biter Pocos reflejos Se abre como el culo Es todo lo que ustedes quieran Pero tiene puntería Para tener sin hora Tiene puntería Tiene 6 partidas de counter 6 ¿Me entienden? No es malo En ese sentido En el sentido El aim Está Para sus 6 partidas Y sus 100 horas Está not bad ¿Ok? Se ve que debes practicar Un poco de De aim O juega mucho Deathmatch o algo Porque tiene 100 horas En 100 horas No te juega 6 partidas De joder macho O algo por el estilo Claramente en estos rangitos Juegan sin auriculares Lo primero que recomendamos En el counter Es jugar con un buen sonido Ya esto Con unos buenos auriculares Y un buen mouse Ya de este lo salís Y un poquitito Ahí como tiene Salís fácil No tiene auriculares Opa tiene A ver Vamos a mirarle De hecho Tiene hasta la UCP pre-stream Le falta una faquita Y está Gucci Un inventario muy completito Bueno la UCP ya no la tiene Estoy mirando su inventario acá Solamente Al menos que sea nueva Y no me la muestre Por los 10 días de retención Pero solamente estoy viendo La de Capre Stream En su inventario Es la única que me aparece No sé si las haya vendido Por algo O las haya O lo que le haya hecho A ver Vamos a mirar Dos o tres ronditas Al lado de CT Que si de TT jugaba Sin soltar el shift No me quiero imaginar ST O sea si de TT Ah bueno Ah bueno Y el otro se le cruzó Ah bueno Amigo Ven doble la kill muchacho Porque yo volví para atrás Y ustedes lo vieron Como un corte Lo rollo a fondo Lo va a estar esperando Suelta el shift un ratito Bien Buena iniciativa Fijate que la mira La tenés muy baja Y la vas subiendo Respecto al tiempo Que va O sea cuando lo ves Empezás a hacer La corrección de mira El tema es que En esas correcciones de miras Perdés un montón de tiempo Y demás Que fácilmente Podrías bien Teniendo el line que tenés Que tenés precisión Podés meter un jet Intentáneo bro Tenés Al menos para este rango Tenés precisión Con lo único Que me estaría faltando verlo Es con una situación de retake Que me parece que Acá Acá lo vamos a ver En una situación de retake A ver que hace Increíblemente Increíblemente No va holdeando Pensé que iba a estar Holdeando todo el rato Mientras de retake Ahí mata Al que tacos Al que está Se abre O sea uno del otro lado Aquí tío O del otro lado Si El testero está esperando Bien esperado La verdad Se espera Bueno ahí tiene Una iniciativa De que Cree que le van a ir Por atrás Y nada Ok Digamos que Ahí Falló bastante Uy What Amigo Para 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 Que acabo de ver Amigo 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 ¿Cómo esa deto No le saca vida? No es que Las deto de counter Simplemente Porque cae adelante Ese murito No le saca vida Es grave Lo que vemos Mira eso Mira Es un montón Esas son El tipo De deto Que yo tiraría Y no hacen daño Ahora Las deto Que tiran los enemigos Y cae exactamente En un lugar Me sacan 50 de vida Esa De hecho La podría tirar Yo tranquilamente Con esa suerte Me refiero Ay Ay Que da miedo No Sabía que Si te tiras En el agua No te sacas vida Ahí no bro Digo Porque te veo Con un miedo Espera los dos minutos Van a ser al final Van a rushar Y acá vas a hacerte Una kill De alguna manera Estás cuidando fondo Con unos intentos A de medio raro No llegaste a escucharlo Pero te abrí Y lo matás Es que El lane del para este Contra los de su rango Acá actualmente Es bueno Digamos La verdad Contra los de este rango Bien Y finaliza la partida Jeje Nada La verdad que para tener 100 horitas Estuviste ahí dentro De los tres primeros Con el ADR De hecho Saliste segundo Y nada Todo lo que te tenía que decir Te lo dije en la partida Te recomiendo practicar mucho la movilidad Soltar un poco más el shift Jugar un poquito más Pegado a tu team No tan lejos Y soltando shift Claramente Y todo lo demás Está todo dicho en el video Para que sepas que ir corrigiendo Y que no Agradezco muchísimo gente Su like Su suscripción Porque quiero llegar Para fin de año A esta meta de seguidores Y con su like Y su suscripción Y un comentario Para yo Es como me lo van a agradecer Recuerden que si me quieren mandar su demo Tienen todo en la descripción Recuerden dejarme tu like Suscripción Y ahora si Si me das nada para decir Recuerden que mi nombre es Lomet Y que nos vemos en un próximo video Brother Bye bye Chau Chau ¡Oh, yeah!